Estamos acá, bueno, ya estamos inscribiendo hoy y mañana, que son los últimos días, inclusive el sábado, a partir de las 18.30, estamos inscribiendo para las audiciones. Cabe destacar que las audiciones son abiertas al público a partir de los 18 años, así que bueno, a toda la gente de San Rafael, a los bailarines y bailarinas, que no tengan ni un prejuicio, que vengan. Va a venir un jurado de Mendoza, que es Iván Martínez, del Ballet de la Capital, y viene otra bailarina de clásico, o sea, primer bailarina del ballet de la UNC. Así que bueno, estamos a cargo de este proyecto de Marcelo Guajardo y yo, que es a quien está hablando. Así que bueno, los invito a todos los bailarines y bailarinas. El sábado 30, a partir de las 9 de la mañana, son las audiciones aquí en el Auditorio del IPA. Bueno, las audiciones van a contar de, por ejemplo, secuencias de folclore, secuencias de tango y por ahí una parte básica de clásico.